¿Cuántas moléculas hay en 100 gramos de agua? Para resolver este ejercicio, vamos a emplear una de las formas modificadas de la tercera ley de Avogadro, ecuación que demostramos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha y en la descripción de este video. Así que simplemente comenzar a reemplazar. La identidad de la sustancia en este caso es agua. El número de Avogadro, 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La masa dada son los 100 gramos. La masa molar hay que calcularla con la información de la tabla periódica. ¿Qué será? 1.008 de cada hidrógeno que se repite dos veces más el oxígeno que vale 16. El resultado es 18.02 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional, el gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide y mol que divide a una división se cancelan. El resultado queda dimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de entidades. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores a tres cifras significativas. 6.022 por 10 elevado a la 23, que me va a la derecha, por 100, dividido 18.02. El resultado a tres cifras significativas será de 3.34 por 10 elevado a la 24. Así que hay 3.34 por 10 elevado a la 24 moléculas de agua presentes en 100 gramos de dicha sustancia a tres cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!